Entre cuentacuentos, mimos y hasta Teatro Guiñol, 27 escuelas conmemoraron el Día Nacional del Libro. Con ello se fomenta la lectura y alejar a los niños de malas influencias con la educación como eje medular. Son mucha emoción que a los niños les gusta y que esto son cosas bonitas, sanas y con eso podemos alejar a nuestros chamacos de lo que es la tecnología, volver a los tiempos de atrás y rescatar la inocencia de los niños. Es muy importante, pero sobre todo el contenido de lo que es esto. La verdad un libro, leer un libro es lo principal que debemos de tener y fomentárselo a los niños, fomentarle al adulto. Ya el adulto no es difícil que lo haga, pero al niño si lo enseña desde chiquitito, pues sí lo van haciendo. De acuerdo con las autoridades, estas actividades forman parte de la recuperación de tradiciones perdidas. Juegos de destreza y lectura edificante, además es una responsabilidad como acción preventiva de delitos. Es importante ver el desarrollo creativo de los niños, porque desarrolla también la parte de manualidad y la coordinación. Yo creo que todo ese tipo de eventos que a veces se nos ha olvidado, yo creo que hay que retomarlo con gran firmeza y sobre todo el acompañamiento. Esta conmemoración se refuerza con el desarrollo de talento en las bibliotecas públicas, donde se han emprendido programas virtuales como Digitalee, para que desde una computadora en casa, los alumnos disfruten de lectura de investigación, novelas o cuentos.